Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o close caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. Las opiniones presentadas en este programa son expresión libre e independiente del director y de quien las expone. En ningún momento comprometen el pensamiento y la línea editorial de Teleantioquia. Con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol. Con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol. Gol, 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 es Rafa Gol. Ya viene el gol, ya viene Rafa Gol. Narrando la jugada, Rafa Gol. Con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol. Con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol. Gol, 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 es Rafa Gol. Rafa Gol. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora. ¿Cuándo podemos compartir con todos ustedes el programa diferente a todos en radio y televisión? Quiero decirles que este debate, esta polémica va los domingos en vivo en directo de 9 y 30 a 10 y 30 por Teleantioquia. Y en radio, de lunes a viernes, 3 horas de pura candela. De lunes a viernes, de 12 del día a 3 de la tarde. 3 horas de pura candela, de 12 del día a 3 de la tarde. A través de la voz del Río Grande, 910 en el AM, Porto del Ar. Y nos retransmite 87.9, 92.97.2. Estamos también por nuestra online, www.rafagol.com. Y a través de nuestro canal de YouTube, Rafa Gol. En vivo también el canal de Facebook Live, Rafa Gol. Aquí estamos desde luego con todos ustedes, mis amigos oyentes, para hablar de los temas polémicos y polémicos y que están. Nacional Deportivo Independiente Medellín. De esto vamos a estar hablando. En algunos momentos nos alegra volver nuevamente a todos ustedes. Hoy tenemos el set pleno, ya tenemos el set pleno, con don Luciano González, que la semana pasada estaba de vacaciones, pero ya regresó. Así que llegó el hombre, playa, brisa y mar. Ustedes lo notan un poco quemadito, ¿sí? Está como bronceadito. Sí, lo que está como bronceadito ahí. Bueno, pero aquí estamos para compartir con todos ustedes. Entre los que me llamen esta noche, voy a regalar premios. Los premios, aquí están. Regalo premios, Echitul, herramienta manual de carería con esta espectacular vaquilla que estaremos entregando ahí de sartenes y también de sartén, la olleta. Y estamos en Echitul ahí en la carrera 54, 1, 45, a 0, 7 en el sector del hueco. Y también vamos a entregar gorras y sombreros curazados. La semana pasada entregamos a las damas o le vamos a dar a los hombres este espectacular sombrero y el poncho de gorras y sombreros curazados para que se los lleven esta noche. Además, entre los hinchas del Medellín, la camiseta, la nueva, la nueva camiseta del Deportivo Independiente Medellín la estaremos entregando, pero entre los que se inscriban desde hoy en el canal de YouTube de Rafa Gol y le den seguir, nos den seguir. Y lo mismo, tengo la camiseta del Nacional, nueva, nuevecita. Esta camiseta para los que entren a YouTube y nos den seguir en YouTube, en el canal de Rafa Gol. Así que van a ganar la camiseta del Nacional y el Deportivo Independiente Medellín, la nueva, para que estrenen. Y seguimos acá. A ver, tenemos dos personas que, a ver, los que ganó el de Echi, que ganó la semana pasada, también lo tenemos. Y tenemos, vea, aquí está el taladro que se ganó la persona que llamó hace ocho días y también una dama que se ganó el gorro y el poncho de dama. Aquí le estamos entregando gorras y sombreros curazados. Seguimos en el superdebate. La pregunta de hoy, entre los que nos llamen a nuestra línea, porque nuestra línea es 312, aquí está, para que la copien y llamen ya. Nuestra línea 312-845-1954. La línea telefónica, no, esa no. Esa línea no, por favor. Esta vez, esta vez. 312-845-1954. Entre los que llamen esta noche a nuestra línea telefónica, participan de los premios. Además, además, hay una pregunta fácil. ¿De dónde es el técnico del Nacional y de dónde es el técnico del Medellín? Facilísimo, facilísimo. ¿Dónde nacieron? ¿Dónde nacieron? El técnico del Nacional, ¿dónde nació? Y el técnico del Medellín, ¿dónde nació? Facilito. Entre los que llamen esta noche. El del Medellín vale el país y el de Nacional la ciudad, ¿cierto? Sí, sí, sí. Cualquiera. Le valgo el país o la ciudad. No hay problema. El país, el país. Me dicen el... Y el de la ciudad. No, el de la ciudad. El de Nacional, sí, la ciudad. Por eso, el de Nacional, la ciudad. Porque el de Nacional es colombiano, sí. Claro. Pero el de Medellín es extranjero, pero se le vale el país. Bueno. Quiero decirle a todos nuestros amigos... Envío en directo por nuestra emisora online, www.rafagol.com. Nos retransmite 87.9, 97.2. Y voy a estar hablando de... Conviñenza la era del fin. Ya estamos viviendo la era del fin. ¿Y qué dice Jesucristo en Mateo 24? Mateo capítulo 24. Porque él habla de las señales del fin. Les debo esa tarea para que lea... Mateo capítulo 24. Porque Jesucristo habla de las señales del fin. Así que no se lo pierda. Anochecer con Dios. Y quiero recordarles, para los que no saben, hace ocho días, les recordé que... Nuestro programa se ha regido por la tarjeta amarilla. O se sigue regiendo por la tarjeta amarilla. Por la tarjeta azul. La azul. La imponemos nueva. Esta tarjeta la podemos sacar en cualquier momento del programa. Así ya tenga amarilla la persona. Tiene amarilla, le podemos sacar la azul. La azul le da abandonar el set por cinco minutos. Debe abandonar el set por cinco minutos y vuelve a ingresar. Sin ningún problema. Pero lo vamos a sacar para ponerle oro. Y después de sacar amarilla azul, ahí se nos toca la roja. Entonces, que se vaya del programa. No se ríe a Gustavo, que esto es en serio. A ver, seguimos en el debate. El debate ahora sí lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Porque es un hotel cinco estrellas. Para sus reuniones, sus convenciones. En el 2024, este es el hotel más importante. Hotel Dan Carton, Medellín. Vuelve a clases con todo el sabor y estilo colanta. Con tres sellos de leche pasteurizada colanta, marcados con la promo más 29 mil pesos. Reclama un morral colanta en tu mercolanta más cercano. No te lo pierdas. Aplican términos y condiciones. Consulta en www.colanta.com. Válido del 9 de enero al 20 de febrero de 2024. Con la parrilla Cambalache, la auténtica parrilla argentina. Los mejores cortes internacionales. Viernes y sábado hay show de tango en parrilla Cambalache. Reservas a este WhatsApp. 301-396-5203. Cambalache, un pedacito de Argentina en Patio Bonito, El Poblado. Colanta, otra vez. Y hablamos nuevamente de colanta. Vuelve a clases con todo el sabor y estilo colanta. Con tres sellos de leche pasteurizada colanta. Marcados con la promo más 29 mil pesos. Reclama un morral colanta en tu mercolanta más cercano. No te lo pierdas. Aplican términos y condiciones. Consulta en www.colanta.com. Válido del 9 de enero al 20 de febrero de 2024. Bueno, ahora sí vamos a la polémica. Vamos al debate. Y en la mesa de la polémica, en la mesa del debate, les presentamos al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre de frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Viene después de azotar abanico allá, playa, brisa y mar. Llegó renovado. Llegó un poquito quemadito, así como bronceadito. Pero llegó con la misma energía y la misma piedra que tiene. Porque el Nacional no levanta cabeza. El Nacional definitivamente perdió con el Deportivo Cali el día de antier. Gravetal. Y fuera de eso, hay otra situación incómoda con el Atlético Nacional. Y esto sí para que lo tomen, pues, en todas las ciudades las precauciones. ¿Cómo es que un hincha se mete a la rueda de prensa y le dice hasta por dónde sale el sol al señor Bodner? Don Luciano, buenas noches. Bienvenido. Qué gusto tenerlo acá, hermano. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos. Todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Primero, estoy enaltecido. Estoy enaltecido porque este carnet que me entrega la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos me convierte en socio emérito de la entidad. Soy a mucho orgullo socio emérito de la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos ACOR. Este carnet me acredita como tal y le quiero agradecer a la agremiación a nivel nacional y obviamente a mi junta directiva local en cabeza de don Freddy Pulgarín. Esto que para mí es un homenaje, un homenaje, un reconocimiento pues a algo hemos hecho en todo este tiempo que hemos estado trajinando por la crónica deportiva nacional. Esto es un paliativo apenas en medio de todo este dolor, de esta tristeza que me invade al igual que a toda la hinchada atlético nacional. Porque desgraciadamente nuestro amor lo están convirtiendo en un equipo ni siquiera de barrio, un equipo sin objetivos o sitio objetivo, negociar, hacer plata, vender, vender, vender y resulta que el producto básico no lo quieren vender. O sea, ¿cuál es el producto básico? Un equipo de fútbol para que una hinchada consuma ese... Cuando te están diciendo que hagas la hinchada, ¿que la hinchada para qué? Y sostienen un señor que es el muñequito de los dueños. El tipo está dirigiendo y le dice la titilitera, le muevo así, sáqueme a Dorland, póngame a Perico Díaz. A Tatay. Saca a Dorland y pon a Perico Díaz. A eso no puede haber derecho. Un equipo en manos de un tipo sin carácter. Yo no sé si sabrá, porque de fútbol solo sé que nada sé. Pero que venga a decir después de esta horrible presentación, ¿qué hacen en Cali? Porque el marcador no dijo la verdad. El marcador correcto era 6 a 1 a favor del Cali. El señor técnico que jugaron muy bien, que a los puntos de la lata le dicen que le faltó un poquititico ya para coger el tono del equipo. Y obviamente eso molesta a la gente. Y el hincha se metió y le dijo unas cuantas cosas que está mal hecho de parte del aficionado. Claro que está mal hecho. Claro que está mal hecho. Pero eso merita un comunicado de Nacional pidiéndole pues a este muchacho casi que lo crucifiquen. Hay que investigar por qué no sacan comunicados cuando los jugadores de otros equipos se burlan de Nacional. No sacan comunicados porque no les importa el equipo. ¿Por qué no sacan comunicados cuando periodistas serán periodistas? De aquí de Medellín se burlan de Nacional. Ahí se nos sacan comunicados. Pero un hincha que protesta, que está enojado, sí hay que mandarlo a la cárcel y que lo investiguen y protesto ante la ni mayor. Ese comunicado es un mensaje de apoyo al títere que tienen manejando el equipo. Porque ese señor no merece ser llamado director técnico. Ese señor, como se llame, no merece ser llamado director técnico. Un tipo que está cumpliendo órdenes a costa del prestigio, de la categoría, de toda la historia que ha escrito en el fútbol atlético nacional el más del balompié colombiano. Vamos muy mal, sin sendero, sin ruta, rumbo al fondo del abismo. Y parece que no hay barranco que nos ataje. Eso arde. Y le estamos lamentando. Pero como dice el refrán, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Pero este mal de Nacional, que empieza en su parte directiva, en la parte de sus dueños. Porque no es en la parte directiva. En Nacional no hay directivas. En Nacional hay un montón de señores que conectan con lo que diga la dueña. Y la dueña tiene, y los maneja, y los mueve. Ve, sácame a Dor Lampabón. Y andan con el cuentecito que entonces Dor Lampabón tiene virosis. Ve, hay que sacar a Aguirre. Aguirre tiene pellizcamiento del tobillo. Ve, yo no soy médico, pero sí tengo derecho a dudar que grandes futbolistas del Nacional sean marginados para darles pasos a otros que no tienen derecho a estar en el equipo. Y para finalizar, se andan quejando de las malas contrataciones. ¿Quién contrató a Álvarez Wallace? Muy largo. ¿Quién lo contrató? ¿Quién por allá no lo dejaron hablar? ¿Quién contrató a Álvarez Wallace? ¿Quién por allá en Cartagena no lo dejaron hablar? ¿Quién lo contrató? ¿Quién contrató al señor Wallace? Vuelvo y pregunto. Ese que lo contrató, a ese lo tienen que echar. A ese lo tienen que echar. Pero no, siguen ahí calentando puestos, recibiendo salarios jugosos y haciendo muy poquito por la causa de ese grande que lo están llevando a menos, que se llama Atlético Nacional. Bueno, señor. Tarea para la UBA ahí investigando, a ver si Corantioquia tiene que ver algo en esas contrataciones. Es decir, un reconocimiento alucinante. A ver, le damos la bienvenida a don Gustavo Osorio Salazar, el comentarista de Antioquia. Y si por nacional no llueve, por el Medellín, hermano, se inundó eso. Bienvenido, Gustavo. Hola, Rafael. Lo doy gracias a Dios por todo. Bueno, después de escuchar ese discurso 20 juliero del señor González, que se ve que por allá no lo dejaron hablar los amigos, los allegados, la familia. Bueno, hay que hablar de otra tristeza que se llama Independiente Medellín, porque el año pasado Medellín era el que mejor jugaba, el que más espectáculo daba y por algo llegó a la final. Y resulta que ahora el técnico se le olvidó dirigir o es que no trabaja, porque no es posible que el año pasado él tenía autocrítica a pesar de que el equipo jugaba bien y bonito, conseguía los resultados. Sin embargo, en las ruedas de prensa él decía, hay cosas por mejorar. Bueno, y ahora, y ahora que tenemos un desastre de equipo, que perdemos con el Chico, que eso ya es tres goles por cero en Tunja, y viene ahora un equipo también de la B como Fortaleza y nos hace dos goles en el primer tiempo y los señores caminando la cancha y en la rueda de prensa, porque es que no me vengan a decir que Medellín salvó un punto, Medellín perdió el partido frente a Fortaleza, no me vengan a decir que sumamos un punto. Sí, en la tabla dice que tenemos ocho puntos, que es nada, que es nada, porque a esta altura Medellín tendría que tener los mismos puntos de Tolima, los mismos puntos de Junior, o es que esos equipos son extragalácticos, son normalitos, normalitos. Bueno, y el señor Arias en la rueda de prensa, en vez de decir, hombre, no le pido disculpas a la afición, 15 mil personas que vinieron hoy, salieron aburridos, los estafamos, hombre, llega y dice, llega y dice en la rueda de prensa, vamos a clasificar, no le queda la menor duda, señor Lavoque, vamos a clasificar, vamos a clasificar. Como si fuera un mérito tan grande, ¿no? Vamos a clasificar, ¿eso qué es, hombre? Eso es de un técnico serio, pues claro que tienes que clasificar entre los ocho, en una mediocridad de estas, pero con los puntos que estás haciendo no vas a clasificar. Fuera de eso, en la ciudad de Barranquilla, cuando termina el partido, yo le dije a mis jugadores que el próximo partido hay que ganarlo como sea, como sea, no friegue, hombre, respete si quiera, hermano. Usted dijo cuando llegó que era entrenador, señor, y un entrenador es el que se mete a la cancha, está allá en los entrenamientos y corrige errores, porque usted no es el míster. El míster en Europa es aquel que solamente va de frac a los partidos. No, usted dijo que era entrenador, entonces trabaje, hermanito, porque a este equipo no se le ve nada, porque sí, los jugadores caminan en la cancha, pero usted es el que dirige ese barco. Y si Domero Perlazán no quiere jugar porque yo le veo una cara de aburrido, entonces, hermano, que diga, Pablo Lima a qué vino, es muy buen jugador, Domero Perlazán es extraordinario jugador, pero yo pregunto, ¿a qué vino en la cancha? Hermano, tendrá que poner a otro, no sé, o trabajar esta semana, porque viene un partido el día sábado frente a Alianza. Alianza en Valledupar no ha ganado ningún partido, ni por fuera, ni allá tampoco, pero a lo mejor nos mete tres como el chico, porque ahora cualquier cosa puede pasar. Y mire, como los hinchas critican porque sí, critican porque no, mire, los directivos tienen su responsabilidad porque no contrataron un goleador, porque no le dieron la cerramental técnico para reemplazar a Pons y un goleador, pero ellos no juegan, ellos tienen responsabilidad en todo esto, porque son los directivos, son los dueños del equipo, en este caso Raúl Giraldo, y ha cometido muchos errores, como de la noche a la mañana se fue Cetré, y no lo reemplazaron, y se fue Pons, y Pons no terminó como goleador, pero tampoco lo reemplazaron, pensé que era que lo iban a reemplazar por un verdadero goleador, porque el señor Pons terminó en una temporada, un año, 12 goles, y eso es muy poco, es muy poco para un goleador. Un goleador en un año tiene que hacer mínimo 30 goles, y si no, no es goleador, entonces había que traerlo, había que contratarlo, había que reemplazarlo, y el señor Alfredo Arias, porque esta no es de Raúl Giraldo, para los que están enfilando baterías a Raúl Giraldo y al presidente, Varela se fue, Varela se fue porque el señor Arias dijo que era un jugador limitado, esa fue la frase que utilizó, que era un jugador limitado, que él prefería a Aja, entonces como él pidió a Aja, él es el técnico y tiene que responder ahora. Y Aja no va a pie con bola. Pero la culpa no hay de Raúl Giraldo ni nadie de la directiva, ellos son impolutos, ellos son intactos, la culpa era el predito de los jugadores, pero el don Raúl, muy bueno, que culpa de nada de los directivos del Medellín, ya saben señores, en este programa nadie los va a cuestionar jamás, y los males de los equipos empiezan en sus cabezas, en los dueños de la plata, ahí empiezan los males, porque hacen malas contrataciones, porque no se fijan en lo que hacen, echan jugadores como echaron miserablemente a de Osa y Nacional, ahí empiezan, pero no don Raúl, no, ¿qué tal? Claro, pues claro, voy a ofender a don Raúl, voy a meterme con el doctor Osa, ay no, yo no puedo meterme con esos señores, la culpa es de Alfredito, no voy a hablar de espada, no, de Excalibur no voy a hablar, Excalibur, ve, Excalibur, ¿ustedes saben quién es Excalibur? Claro. De Excalibur no voy a hablar, no, no, porque ese no juega, ese es un cuento que si Medellín tiene males tan graves en su interna, como lo tiene Atlético Nacional, pero eso no, eso no lo analizan, porque eso no les toca a ellos. Bueno, sigo en la mesa de la polémica, en la mesa del debate, está caliente, a ver, saludamos a don Augusto Veloz, el cirujano del comentario. Hola, don Rafa Goy, compañeros oyentes, televidentes, cibernauta, un placer saludarlo, de Nacional, por supuesto, llamamos a don Augusto Veloz, y en la mesa internacional, una de las mejores contrataciones del fútbol colombiano, y cómo le hace pase gol al jugador del Deportivo Cali, lo que sigue haciendo Sergio Mosquera, y ahí sí, todo el pecho, lo de Sergio Mosquera, pero Tavo, Tavo, déjame hablar, hombre, déjame hablar, Tavo, y después Mosquera, Tavo, estaba hablando, con las piernas y... Bueno, déjame hablar, ahora, lo de Sergio Mosquera, lo de Sergio Mosquera, para allá voy, de lo de Sergio Mosquera, si es culpabilidad totalmente del técnico, cómo lo mantiene la titularidad, ay, hombre, estaba hablando de Hernández Pinoza, cómo hace el pase gol, pasaba para Mosquera, como un militante como Mosquera, después de que llegó al Deporte de Solima, sigue de titular, cómo el chipichipi, si hace esos goles, etcétera, etcétera, ahora, por supuesto, el interrogante, cómo Pavón no es titular en Atlético Nacional, la otra es, claro, la gente que lleva estadística, dice, cuando Pavón llega al Nacional, perdón, cuando Pavón juegue al Nacional, y se va de Nacional por lesión, o por otro tema, sube el rendimiento de Nacional en un 67.4%, pero bueno, de todas maneras, no está lesionado, Pavón, no está lesionado Pavón, no está enfermo Pavón, los que sí hay seis jugadores que están en el Departamento Médico, Neyder Moreno, Yunduque, Román, Aguirre, Samuel Velázquez, salió Pavón y Nacional, ya han dado la voz, las estadísticas, las estadísticas, y hay gente que dice eso, y apoya a su ventilador, el que trae su ventilador, hasta la semana pasada, los que llevan, los que llevan... Tarjeta amarilla para la voz, tarjeta amarilla para la voz, no, no, tarjeta amarilla para la voz, Ahora, hace la peor presentación de técnicos en los primeros seis partidos, la peor presentación de los últimos diez años es de Bonder, indudablemente el rendimiento del 47% escasamente, los otros han tenido 60% en los primeros seis, siete partidos, 65%, 55%, pero Bonder en ese sentido no ha podido ese tema de subir el rendimiento. Pero el tema del Medellín, Rafa, permítame, del Medellín, lo de Aja indudablemente es delicada, las presiones cibernáuticas, que le hacen Aja, lo que le dicen por la calle, las amenazas que le hacen, y entonces el técnico lo guarda, no lo expone ante el público, no lo pone a jugar, y allá han hablado varios referentes, Juan Fernando Quintero, por ejemplo, excapitán del Medellín, dice, hombre, como dice el técnico ruso, todo se cura con amor, tenemos que respetar a los jugadores extranjeros. Lo mismo dice, bueno, Pepardo y varios jugadores se han expresado sobre el tema de cómo están presionando al jugador uruguayo del Independiente Medellín, también con los errores clasos, y el técnico también el culpable, que lo mantuvo como titular cuando el jugador no lo estaba viendo. Bueno, saludo a la mesa de la polémica, del debate, a don Juan Diego Arroyave, que se integra a esta hora, con su opinión. Buenas noches, Rafa, saludos para usted, para todos los televidentes. Este tema de nacionales, aquí hay responsables por todos los lados, es que aquí no se puede justificar de que el jugador, que el técnico, aquí es un conjunto de responsabilidades que no se engranan a partir de cuando la base no está fuerte, cuando la base no tiene coherencia, no tiene fortaleza en cuanto a tomar decisiones. Claro, lo demás se afecta y ahí se ve a las claras en la cancha, se cobra todo, todo. Deportivamente un equipo sin alma, deportivamente un equipo con muchos faltantes en cuanto a los rendimientos individuales, al rendimiento colectivo, a lo que la gente quiere ver. Un nacional que no está preparado para estas cosas, es un equipo que debe ser siempre ganador, debe estar siempre en los primeros puestos de la tabla, siempre protagonista. Y ahora se va con un lleno de signos de interrogación para Paraguay, donde integran a Dolan Pabón, se llevan una nómina muy… donde meten unos pelados que también van a estar ahí dándole seguramente la oportunidad en estos partidos, porque la idea es mostrar la vitrina. Todo esto lleva a que deportivamente el hincha vaya perdiendo como esa fe, vaya perdiendo esa esperanza en ver a su equipo, que es enseñado a ser grande, a verlo en estas condiciones. Muy mal lo que cuenta Deportivo Cali, muy mal, muy mal. El técnico dice que en el segundo tiempo cerraron al Cali, que jugaron, que tuvieron un gran segundo tiempo, que el equipo sí, pudo haber recuperado esto. Pero es que esto no se gana… Esto no se gana, esto no se gana jugando bien, esto no se gana haciendo… Es que jugó muy bien el equipo, donde están los reajes, no se logre poner de acuerdo, es muy difícil que el equipo levante, levante. Y en eso después te comparto un poquito lo que dice Luciano. Esto va al fondo, va para el fondo. Ah, no lo comparto. Si no toman el asunto, no toman las soluciones del caso, creo que la cosa va a terminar muy mal en el Atlético Nacional. Y si por aquí no llueve, por las toldas rojas no escampa. Porque el problema… Aquí obvian sí, obvian los directivos, aquí vuelvo y repito lo mismo, esto es un engranaje, donde hay partes, hay protagonistas, el Medellín es un equipo que tampoco tiene alma, jugadores parados, donde se ve ese primer tipo frente a Fortaleza. Conclusión, quieren sacar al técnico. ¿Qué le están cobrando? Buena pregunta. Tanto secreteo en la cancha, jugadores tapándose en la boca para hablarse entre sí, esos secreteos, el penal que antes de que lo cobrara el equipo de Fortaleza se va al barado a decirle que a Chaus, todas estas cositas van llevando a un equipo a sembrar un mar de dudas y a que en el tema deportivo se refleja y sigue siendo un mar de incertidumbre también en el tema resultados y rendimiento con el Deportivo Independiente Medellín. Bueno, pues… Seguimos en la mesa de la polémica del debate de la mola. Bienvenida a Donel Quilabo. Los equipos grandes se hacen con hombres con nombre. Y el Nacional hasta ahora tiene hombres sin nombre. Mucha menuda. Por ahora, Donel Quilabo, buenas noches, bienvenido. Hola, Don Rafagol, buenas noches. Abrazo, rompecostillas para mis compañeros cibernautas televidentes. Lo primero, porque estamos hablando de los dos equipos, pues hay una frase que hemos escuchado mucho y se acondiciona por lo que están pasando los dos equipos tradicionales de Antioquia. El fútbol es el reflejo de la sociedad. Somos muy intolerantes. Yo para nada voy a justificar la violencia de que alguien se meta a una rueda de prensa a insultar a un técnico de fútbol, por más que en el contenido tenía razón ese hincha de cuestionar a Bonder. Porque cómo saca a Zeppelini sabiendo que por lo menos es el que corre, marca un gol en la táctica fija. Pero esas no son las formas. Nadie merece ser agredido verbal y físicamente. Y también lo que pasó con Aja del Deportivo Independiente Medellín, cuando yo recuerdo, hace no menos de 10 días, le decía al técnico del Medellín que por qué continuó Aja siendo titular cuando él hacía cambios de todos los defensores menos a Aja. E infortunadamente lo saca no por convicción, no porque para él estaba jugando mal, porque para Arias estaba jugando muy bien. El que estaba jugando mal era Ortiz. Lo dijo en una rueda de prensa. Infortunadamente sale la persona, primero el ser humano. Y en el tema tienen por qué meterle cuentos a la gente. La gente que no va al estadio, ahí está la televisión, nos escuchan a nosotros. ¿Cómo es que sale el técnico de Nacional después de lo que ocurre en Palmira diciendo que él no entiende por qué no se ganó si el equipo jugó tan bien? Hombre, no hay derecho, es cierto. El marcador fue corto, muy corto. Y este Nacional es un equipo sin alma en el terreno de juego. Y están demorados, demorados. En Atlético Nacional para sacar al técnico no soy quién, porque no soy dueño de ningún equipo de fútbol, pero está haciendo más que nunca méritos para salir de Nacional. Pero eso sí les digo algo. La solución no solamente es la salida de Bodner, es tener un proyecto serio con personas idóneas que manejen a Atlético Nacional. Y del Deportivo Independiente Medellín estoy de acuerdo. Y esta frase la hemos escuchado mucho. Seguramente con el pago de un jugador de la nómina del Medellín se paga toda la nómina de Fortaleza. Y por eso es que Medellín, en Medellín, en Bogotá, en Ubaté, en cualquier parte, tiene que ganarle a este equipo de Fortaleza. Es cierto, Fortaleza jugó bien el primer tiempo. A los 34 minutos ya había marcado dos goles. Y el técnico sigue hablando del Medellín de un equipo valiente. Señor técnico, Medellín no fue valiente. Fueron valientes algunos jugadores que hicieron que el equipo empatase. Caso Jairo Moreno. Porque, mire, Jairo desperdicia penal. Y es tener liderazgo, fuerza testicular, de haber otro penal y él mismo decir yo lo cobro. Y a partir de ahí me parece que el equipo medio mejoró en el tema futbolístico y le salvó las papeletas a Independiente Medellín. Pero no hay derecho. Es más, voy a decir algo y puede sonar hasta chistoso. Donde a esta altura del campeonato, se enfrenten Nacional y Medellín, pierden los dos. A ver, ¿qué dice don Chucho Troas? ¿Cuál de los técnicos hoy tendrá primero su fin? Si bonderen Nacional o varias en Medellín. De que respeten la hinchada hoy esta tristeza viva. En verdad no sé qué piensan hoy sus ambas directivas. Bueno, al final del juego ayer, los hinchas del Medellín salieron del atanaje también aburridos como siempre. ¿O qué? ¿Qué dicen los hinchas de corazón? Así hablaron del resultado con Don Elkin. ¡La voz! Voy a saludar a ese hincha de corazón del Deportivo Independiente Medellín que padeció viendo a su equipo rojo. Al final se empata dos por dos ante Fortaleza. A ver qué dice el hincha de corazón. ¿Usted qué dice, joven? Hermano, qué pena ver que el equipo que nos enamoró el año pasado, hoy ya no queda nada de ese equipo. ¿Usted qué dice? Se empata más que con ganas que con fútbol, pero a la directiva que debe entrar al Profe Arias no se puede ir. Si queremos un proceso, el Profe Arias tiene que estar. Ustedes son hermanos, que son igualitos. Yo que estaba viendo a cuatro. ¿Opinión? Siento que le falta defensa al Medellín. Siento que le falta un buen gasto al Medellín para comprar jugadores nuevos y abstención de los jugadores. ¿Usted qué dice el partido, hombre, muchacho? No, que el Medellín está... Desde que Daniel Torres se fue, ya el Medellín ya no juega con los que jugaban. ¿Usted cuánto no hay motila? Ah, pues pucha, es como ocho meses. Uy, ocho meses. ¿Usted qué piensa el partido? Desde el empate me pareció bien. Bien, pero a los jugadores le falta más atención al juego. Joven, ¿usted qué piensa el partido, hombre? Miro, no. Oh, mi hermano, a ver, tenemos que pensar en quién Arias está haciendo bien las cosas, mi hermano, lo que no responden los jugadores. Y siempre saliendo aquí a alegar con mi familia, mi hermano, estamos esperando es que despierten, que nos vuelvan a dar una buena ilusión, mi hermano. Eso es lo que esperamos en realidad de este medallo. ¿Qué medallo? ¿Usted qué, hombre, quién hizo el perrito? ¿Quién hizo el perrito? Lo que pasa es que estoy sacando unos permisos para entrarlo al estadio, pero ya, si Dios quiere, en 15 días lo ingreso. Ah, yo pensé que hoy era sábado y se hubiera ido con una perrita, ¿no? Ah, no. Está en la casa juiciosa. Claro, no, 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 es como el papá juicioso, es un hombre casero. En este momento entran risas grabadas. Mentira, su opinión. Te voy a decir, Peralta y Airo Moreno salvaron el partido. El Medellín todavía le faltan cosas muy bonitas. Le faltó un delantero que sea eficaz, pero queremos mucho al Medellín. ¿Qué opinión? Opinión joven. Pues, hombre, es un partido que se jugó bien. Los primeros jugadores no les vieron por ese cambio. A Airo Moreno. Y a muchos jugadores les falta mucha jerarquía, pero ganamos un 2-2, una verraquera. Yo sí sabía que Amanda Miguel era hincha del medallo. Opinión. Muy buenas noches. No, Monsalvo y Londoño, nada que hacer. El segundo tiempo mucho mejor, por lo menos empatamos. Y Lila al Rojo, el mejor. Que Dios me la bendiga. ¿Cómo me le va? Muy bien. ¿Sé con quién vino el partido? Mi señor esposo y mi hijo. Opinión. Simplemente el profe Arias no tiene la culpa de lo que está pasando. Los jugadores no quieren sudar la camiseta, no quieren hacer nada. Simplemente les falta mucho más compromiso, más amor por el equipo. Arias, te necesitamos ahora más que nunca ahí en el frente. ¿Quién maneja el control remoto en su casa? Este pecho. Bonito pecho. Que Dios me la bendiga. Gracias. ¿El hijo qué dice? No, con todo el aguante, necesitamos mucho al profe Arias. ¿Quién maneja el control remoto en su casa? ¿Ella o el señor que está allá? Ah, que mi madre. Se le nota. ¿Opinión del partido, niña? No. ¿Sin palabras? ¿Usted qué dice? No, el primer tiempo ganó muy mal, la verdad. Ese Brian León le está metiendo ánimos al equipo. Y lástima que lo lesionó. Vea, que Dios me lo bendiga, parcero. ¿Usted qué piensa? Apoyar a Arias. Alvarado, con la espada, no trampé más a Medellín. Y hay que apoyar a Arias Londoño nomás. ¿Usted qué piensa? Eh, que apenas está comenzando esto. Estamos a seis puntos del primero. Para adelante medallos. Dios, de corazón. Opinión. Se empató que es lo más importante. Ahí va el equipo mejorando. Alvarado lo vi muy bien. Y ya hay hoy mejor. Ahora, vea, esta familia, ¿qué va joven? ¿Qué pasa? Pues, se me conoce el rojo. Ya. Yo te sigo, pues, hombre, ¿no? Haciendo fuerzas de andernos. No tenemos. Sí, ya. No tenemos necesidad. Hicimos tanta fuerza que a vos y a mí se nos cayó el pelo. ¿Y cómo te parece? Sí, Ave María. Pero no, hay que seguir para adelante. Sí, para adelante. Sí, que Arias siga planteando. Mano, Londoño, Londoño. No, mano, salgamos de Londoño. Ese tipo no es para estar en el Medellín. Por ahí no le entra todo. Señoras y señores, haga la cabecita así. Aquí terminamos. Acerque la cámara con estos dos hinchas de corazón. Véalos, 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 véalos. Siga, Rafa Gol. Sí. ¡Rafa Gol! ¡Rafa Gol! A ver, Chucha. ¡Contentos con el empate! ¡El hincha habló con franqueza! ¡O fue un triunfo para el medallo! ¡O perdió! ¡Fue fortaleza! Bueno, vamos a hacer esta pausa y regresamos para las conclusiones de Medellín. Permiso. ¡Rafa Gol y el gran equipo! Vuelve a clases con todo el sabor y estilo Colanta, con tres sellos de leche pasteurizada Colanta. Marcados con la promo más 29 mil pesos, reclama un morral Colanta. Entumer Colanta más cercano, no te lo pierdas. Aplican términos y condiciones, consulta en www.colanta.com, válido el 9 de enero al 20 de febrero de 2024. ¡Rafa Gol y el gran equipo! ¡Conclusiones! Una sola jugó muy mal y mereció perder. Osorio. Y dejo claro que yo no estoy celebrando el empate. Para mí, Medellín perdió dos puntos porque es increíble que Fortaleza se haya llevado uno del estadio Atanasio Gilardo. Y aunque Medellín ha extendido a 19 fechas su invicto de local, primer tiempo desastroso, mejoró la etapa complementaria. Me parece que justo el empate, no hay que celebrar, por supuesto, y menos enfrente a ese rival. Pero he dicho dos palabras, el técnico, nerviosismo e inseguridad reina por estos días. Y como son los peladitos del ponifútbol. Desgraciadamente, Medellín no da el rendimiento que quieren ver sus hinchas. Es muy extraño que un equipo que haya jugado también el año anterior, este año parece que se les hubiera olvidado jugar. Y los refuerzos que llegaron, que vienen de unos grandes niveles, igual se contagiaron. Eso es la gran realidad de Independiente Medellín, que no encuentra todavía deportivamente su norte. Claro, es que ya es hora. Los refuerzos, Baldomero Perlaza, hombre, no hay derecho. Daniel Londoño merece estar en la titularidad de este Independiente Medellín. Y señor técnico, yo sigo insistiendo, no hay ningún mérito en el fútbol colombiano acceder a los ocho. Si usted tiene el techo arriba un poco más en relación con el semestre anterior, si se fue su campeón, hay que pelear ese título. No decir que va a ingresar a los ocho, hombre. A ver, Chucho. Es que el empate de ayer es para que pase a la historia, pero en la mente del hincha va a quedar en su memoria. Bueno, proseguimos en el superdebate y tenemos preguntas. Los personajes de la vida política, de la vida del deporte, de la vida cultural, nos preguntan y él se responde. Buenas noches, ¿quién nos habla? ¿Cuál es la pregunta? Amigos de Rafa Gol, los saluda Camilo Calle, diputado de Antioquia, hincha del Deportivo Independiente Medellín, aunque gane. ¿Será que este año sí? Rafa Gol, no, en este semestre parece que no. Tendrá que mejorar mucho en el segundo semestre. Deportivamente demuestra que no. Este año hay materia prima, pero deben afinar tuercas, si no, no pasa nada. El diputado pregunta, con victorias pa' quién sale, va a quedar como él tiene el apellido en la calle. Bueno, más preguntas. Buenas noches, ¿quién nos habla? Claudia Carrasquilla, concejal de Medellín. Hoy quiero enviarle un saludo muy especial en su cumpleaños número 24 a los amigos de Rafa Gol y preguntarles lo siguiente. En el torneo nacional femenino, ¿cómo va a quedar Medellín y Nacional? Rafa Gol. Pues Nacional está metiendo todo a las damas, tanto que ignoró el equipo de varones. Medellín empezó empatando las chicas en Bogotá frente a millonarios. Me parece que el equipo se reforzó. En dama les va a ir mucho mejor que en varones por ahora. Nacional invierte mucho en su equipo femenino y siempre se ve los resultados. Medellín hace sus esfuerzos también. Pues a la dama de hierro, concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, le digo que pinta mejor el horizonte para las nenas de Nacional y Medellín que para los caballeros. Como en la proa y el fútbol, hay siempre mis placeres y tanto apoyo en las dos, a toditas las mujeres. Bueno, proseguimos. Más preguntas a esta hora. Buenas noches. ¿Quién nos habla? ¿Cuál es la pregunta? Un saludo muy especial a todos los amigos de Rafa Golo, a todos esos grandes periodistas que siempre me han trasegado a través del fútbol. Quiero primero que todo desearles un sincero reconocimiento y muchas felicitaciones en estos 24 años. Y mi pregunta y mi inquietud a ustedes es ¿cuál va a ser el acompañamiento que nos van a dar a todas las elecciones de Antioquia? Desde mi punto de vista, como presidente de la Liga Antioquia, Federico Ufegui, deseo y anhelo que ustedes siempre estén con nosotros y que se unan a este proyecto desde la parte deportiva, desde la parte periodística, para que entre todos engranemos y volvamos a recuperar a la selección de Antioquia como un potosí de los antioqueños. ¡Rafa Golo! Cuando echa los fútbol de Antioquia los días sábados, y es más, el presidente Federico Ufegui dijo que iban a llevar la selección al estadio Atanasio Girardot nuevamente. Como medio de comunicación, el estar permanentemente dialogando con los diferentes técnicos de las diferentes categorías de la Liga Antioqueña, me parece que es un aporte que hace la prensa. Es muy importante que vuelva a través de la selección de Antioquia a tener ese protagonismo a partir de los medios de comunicación. Muy romántico, pero aquí, por lo menos en este grupo, sí hay compromiso de acompañar a la selección de Antioquia con información, pero primero decirle al muchacho, al niño, al jugador, que antes de pensar en irse al Real Madrid o Barcelona, piensen primero en la selección Antioquia. Ufegui habla de apoyo y Rafa Golcón empeño, siempre ha apoyado el deporte del territorio antioqueño. Proseguimos. Otra pregunta. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Manuel García, diputado del Departamento de Antioquia. Felicitaciones, Rafa Golcón. Qué importante programa. Que sea el momento en estos 24 años de preguntarles a los periodistas de Antioquia, que son hinchas de equipos de fútbol, qué tan bueno es, qué tan importante es eso. Rafa Golcón. ¿Qué piensan? A ver si la interpreté. Para mí es un honor ser hincha de Atlético Nacional. Y desde el primer momento que hable en un micrófono, le dije a todo el mundo, yo no soy imparcial, yo soy hincha de Atlético Nacional. Todos, absolutamente todos los periodistas tenemos un corazón. Lo que pasa es que la mayoría no lo dicen al aire, esconden y van por la rama diciendo que no, que son hinchas de la selección Colombia, acá que son hinchas de la selección Antioquia. No, qué bueno uno poder manifestar de qué equipo es hincha. Ojalá todos los colegas en el país dijeran de qué equipo es seguidor. Es que ese es un tema que me parece para cada quien, cuando se trata de analizar y mirar más el fútbol, de punto el tema de apasionamiento se tiene que dejar a un lado, pero que exista el seguimiento por un equipo existe. Pues hombre, claro, es que la objetividad no es dentro de la información. Yo, por ejemplo, soy hincha de todo lo de Antioquia. ¿Qué hacemos, pues? Y me duele todo lo de Antioquia. Soy Antioquia. ¿Entra risas grabadas para la vida? ¿Agancia de quién será hincha? Y aclararlo soy capaz. Más le sacaron la piedra que ahí la tenía detrás. ¿La del peñón? Bueno, me queda una pregunta, ¿cierto? La última pregunta. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Amigos y amigas, compañeros de Rafagol, aprovechar para saludarlos y felicitarlos por su cumpleaños número 24. Y obviamente hacerle una pregunta que no puede faltar. ¿En Urabá sí se van a hacer los Juegos Nacionales? ¿Quién habla? Rogelio Zapata, médico diputado del Departamento de Antioquia. ¡Rafa, Rafa! ¡Gol, gol, 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 gol! Doctor Rogelio, no se va a hacer por un detallito así de chiquitico. No hay gestión, no hay gestión. Hay solamente lágrimas y nadie dice apersonémonos de esta idea. Sí, nosotros que hemos conversado con el director de Indeportes Antioquia, el doctor Begué, y con las fuerzas vivas de Antioquia en el campo deportivo, somos pesimistas porque ya era hora que le hubieran dado la sede de los Juegos Departamentales a Urabá. Muy pesimistas, dice. Si no mandan de Bogotá para acá plata para las carreteras, mucho menos para el deporte. El tema es dinero, costos, todo lo que conlleva realizar unos Juegos en una región que es jugante y un área que hace rato está pidiendo también entregarle estas justas al departamento. Qué pena, aquí el tema no es dinero y costos. Aquí tenemos toda la infraestructura en el Urabá para hacer los Juegos Nacionales. El tema es que lo político está trascendiendo, lo deportivo en nuestro territorio y seguramente del Gobierno Nacional no interesa que en Antioquia hagamos los nacionales. Ojalá se realice en el pueblo de Urabá y el equipo Rafa Gol que sí lo tendrán allá. Vamos a sacar las conclusiones de Nacional, pero antes quiero decirle que el partido entre Tolima y el Junior de Barranquilla acaba de finalizar. Ganó Tolima 1-0 y el Tolima es y continúa en el liderato. Por autogol. No sé, ganó 1-0. A ver, Luciano, conclusión del verde. Hay que dar pasitos de bebé frente a un problema de gigantes y el primer pasito de bebé para arreglar el problema se llama echar al tecnicucho que es indigno de manejar al Atlético Nacional. No, Nacional cometió muchos errores. Los dos primeros goles son infames. La defensa de Atlético Nacional en el segundo totalmente parada. Y hago una pregunta. Ocampo, Ocampo, Carlos Sierra y el señor Erick Ramírez que no comenzaron el partido cuando el técnico tenía el equipo armado. Me imagino que van a decir que es por los directivos, que no es del técnico, sino cuestión de directivos. No, y el tema grave es que el tiempo se vino encima. Pasado mañana el partido primero de Copa Libertadores de Visitante en el Estadio Arsenio Érico de Asunción contra Nacional de Paraguay. El tiempo se vino encima. A mí me parece que comete un error grave el técnico y es de no mantener en la nómina a los jugadores que tienen buen nivel. Esos niveles de jugadores son importantes para poder lograr reconstruir este barco. Pero no, no. Hace variantes y lo que hacen es destruir y hacer papelones como el que hizo el viernes en Cali. Todo el que, perdón, la volvamos de interpelación, todo el que quiera defender la directiva de Atlético Nacional es un quintacolumnista cuyo único objetivo es ver el equipo convertido en una filtrada. Todo periodista que anda hablando bien de la dirigencia nacional está cometiendo el error o el error no. No, porque eso es intencional. Anda hablando con el deseo que Nacional siga en el fondo de la olla. Eso lo dije yo desde el año anterior cuando muchos dicen, señor Navarro, qué barbaridad, usted es muy buen directivo. Eso es hacerle un daño al equipo Atlético Nacional como decir que Bonder debe continuar en el equipo verdó la ganó a Yalma. Es más, Bernardo Espinosa, que es un gran jugador de fútbol, ya se contagió y fue de los más discretos en Palmira. Aquí yo sigo insistiendo, sale Bonder, pero llega aquí en otro títere. Bueno, y Nacional juega contra el otro Nacional de Paraguay. Estaremos transmitiendo este partido. El partido, a ver, póngamela en la imagen. El partido será el día miércoles. A las 7 y 30 de la noche. Por fin ese día va a ganar Nacional. Vea, señor, y ahí está la nómina de convocados. Todos los que convocaron, ahí los llevan a todos. No veo... Pero obviamente va a jugar Tatay. Pero veo, ya veo a Dorlampada. Y va a jugar... No, es que los lleva para qué. Para no ponerlos. Para no ponerlos. Mientras esté ese técnico en Nacional, vamos desechando el verbo triunfar. No veo a Tatay en la lista de convocados. Hay noticia en esa nómina. Rafa, perdón, vea. Ahí está Oscar Perea. Ahí está Dorlampabón. Está el hijo de Víctor Hugo. Está Emilio Aristizábal. Hay noticias de esa nómina de Nacional. Jugadores que no habían sido tenido en cuenta. Bueno, hago la pausa comercial. Ya regreso con ustedes al remate. Permiso. Bueno, rematamos el programa. Luciano, regáleme el número del 1 al 102. 40. El número 40 corresponde a Juan Tamayo, de Santa Rosa, de Osos. Cuatro personas vienen del programa. Tres hombres, una mujer. Y la respuesta dice que el técnico en Nacional nació en Bogotá y el de Medellín, en Uruguay. La voz. Perfecto. ¿Hacertó? Perfectamente bien contestado. A ver, Osorio. El número 61. El número 61 le corresponde a Juliá de Jaramillo. Ella vive en el barrio El Salvador. Cuatro personas vienen del programa, dos hombres, dos mujeres. Y la respuesta es correcta. Bogotá, Uruguay. A ver. El número 35, mi estimador. A ver. ¿Cuál? 65. Velosa por el número 35. El número 35 para Nora Pérez. Ella vive en el barrio La Nubia. Usted debe ser Belén, ¿no? Belén. Sí. Barrio La Nubia. Allá están viendo el programa cinco personas, dos hombres, tres mujeres. Y la respuesta es correcta. Bogotá y Uruguay. 98, Rafa. El número 98 corresponde para Juan Antonio Gómez, que nos oye y nos ve a esta hora en el municipio de Caldas. Cuatro personas vienen del programa, dos hombres, dos mujeres. Y la respuesta correcta, Bogotá, Uruguay. Cierra la voz. 22. Número 22. El número 22. Entonces, corresponde a Daniel. Daniel Ortiz. Daniel Ortiz vive en el barrio de la América. Seis personas vienen del programa, tres hombres, tres mujeres. La respuesta es Bogotá, Uruguay. Vamos a los vitrinazos rápidamente, porque tengo vitrina. Tengo vitrinazo para Piedario Robledo. Para Violeta, la niña, hija de Julián Johnson, nuestro compañero. Para Vero Buritica, también para Jennifer Borja. En Río Negro, para el mayor Camilo Suaza, para el médico Jorge Rivas, para Gregorio Orejuela, León Darío Orozco. Para Néstor Arboleda Sotelo, ahí está en compañía del maestro Roberto Rovena, en Patezcanse, hombre de la salsa, Néstor Arboleda. Para Hernán Darío Usquiano, con su viejoteca. Un abrazo especial para Alejandro Cardona, de Acabados Alejo y Club Latino, que está cumpliendo cinco años. Para mi amor eterno, mi hijo Daniel Agudelo, que está cumpliendo hoy 22 años de edad. ¿Cómo les parece? Y ustedes que estuvieron... Un aplauso para el niño. Ustedes que estuvieron cuando nació, cuando cumplió un año, Luciano lo cargó cuando cumplió dos, y ya tiene 22. Feliz cumpleaños a mi hijo, te amo. Para Andrés Usuga, abogado, docente, también estuvo de cumpleaños el día de ayer. Para el Quimposa del Búfalo, quien se ha recuperado de algo que le sucedió. Usted es un berraco amigo búfalo. Saludos para Poncio, gran amigo, gran productor de Areli Senao, que nos acompaña con el gran equipo de Rafa Gómez. Para Omar Cárdenas y su esposa allá en Aranjuez, igual para la familia Hoyos Rincón, la celebración del cumpleaños número 3 de María Fernanda, la familia Palacio Restrepo, don Hernán y sus hijos Kevin y su hija, y a Norberto Agudelo y su familia, y don Oscar Marí, y su papá recuperando de la cirugía de cadera. Don Oscar, bendice al bis. Bueno, y yo remato aquí vitrinazo para Pito Estuvo y a los amigos del barrio que nos obsequió un pito aquí para el programa. Lo mismo para la comunicadora de la alcaldía, Gloria Cecilia Estrada. Para doña Ana en Bogotá, que estuvo cumpliendo años esta semana. Un beso, un abrazo, y que Dios me le dé muchos años más de vida a doña Ana. Feliz tiempo para todos. Se nos acabó el programa. Si Dios lo permite, el próximo domingo estaremos en el superdebate y mañana en radio. No se lo pierdo. Permiso. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia.